Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4, el capítulo de los elegidos. Y en el anterior capítulo ya hemos terminado el capítulo de interdutorio de Torneco Tarlun. Y ahora el cual Torneco empezó siendo un empleado en el pueblo de La Canapa, vivía junto con su esposa Trakiba y su hijo Tariq. Y después de una jornada de trabajo, Torneco emprendió un viaje en busca de la caja fuerte de acero. Y después han ido explorando hasta nuevos horizontes, hasta llegar hasta Alcazaba, el cual nos había informado sobre un arquitecto que estaba perdido, que no ha aparecido. Pero resulta que estaban perdidos en un pueblo de zorros, hasta que gracias a Posh, lo hemos encontrado al deshacer del hechizo de los zorros. Y después nos fuimos a Endor y después de varias labores de mensajero, el rey Norman le dio permiso a Torneco para montar su tienda de armas. Pero ese permiso no era suficiente, requería plata, requería monedas de oro suficientes para poder comprarla. Y al comprarla hizo unos encargos al rey, que es seis espadas de cobre de acero y seis armaduras de hierro. Y con eso conseguimos dinero suficiente para hacer una excavación y llegar a un pueblo portuario. Y ahí fue donde terminó el capítulo tres, Torneco Talún, de empleado apotentado. Espera un momentico. Y ahora sí, sin más que decir, démosle comienzo al capítulo cuatro. Capítulo cuatro, Mina y Maya. Y el misterio, bueno, no lo leí completamente, tal vez al finalizar el capítulo o al editar, tal vez lo lea con más calma. Esta es la historia de dos bellas hermanas que emprendieron un viaje para vengar la muerte de su padre. La mayor se llama Maya y es bailarina. Su hermana pequeña, Mina, es adivina. Su aventura comienza en La Isés Fallé, la capital del entretenimiento de la Belle, la Veche. Maya, sí, mira cómo se mueve. Encore, Maya, encore. Hola Maya, y bien, ¿cómo te ha ido? ¿Conseguiste algún resultado, hermana? Nada, fue muy mal, muy mal. Me parece que no había... ...cachones entre asistentes, hermana. No, no me entiendes. Te hablo Balzac, ¿comprendes? ¿Se presentó esta noche ese despreciable criminal, hermana? Ah, lo siento, hermana. No, Balzac no estaba. Oh. No, no se preocupen, mis petits. Lo encontraréis todo a su tiempo. Aquí tienes el dinero por el trabajo de hoy. Bueno, me va a costar pronunciar de esa manera. Pero, bueno, pronunciaré normalmente. Ya, para así evitar trabarnos y todo eso. Para decir, digo, para así evitar... Para así evitar enredarme más de la cuenta. 10 monedas de oro. Esperaba que os quedaras. Que se quedaran. El público se vuelve loco con vosotras. Pero no puedo interponerme en vuestro camino de venganza. Y listo. Parece que el acento de esta región es francés. El acento francés. Arriba, arriba, hermana. Es hora de que nos marchemos. Y listo. Realmente he disfrutado trabajando con ustedes. Aunque fuera por poco tiempo. Buena suerte. ¿Qué? ¿Váis en busca del hombre que mató a vuestro padre? Eso es todo una misión para dos chicas tan jóvenes. Pero no se rindan. Espero que atrapéis a ese desarmado. De acuerdo. Y una planta medicinal. Perfecto. Ah, no he revisado. Ah, sí. Es un armario. Nada especial. Y... Maya está equipada con una espada de cobre y un vestido de cera. Y Mina un vestido de bailarina. En otras palabras, como que... Maya tiene menos poder. Digo, Mina tiene menos poder. Las bailarinas están muy bien. Pero a mí me gustaría verlo a un cómico. Eso es. Un cómico para partirnos de risa sería perfecto. Y vamos a ver qué hay en ese pozo. Nada de nada. Quería revisar. Quería revisar. ¿Por qué no hay nadie en el piso de abajo en la tienda? Otra vez no. ¿Dónde está el brazán de mi esposo? ¿Qué? No hay nadie en el piso de abajo en la tienda. No hay nadie en el piso de abajo en la tienda. No hay nadie en el piso de abajo en la tienda. La ciudad del norte ha cambiado de nombre y ahora se llama Abu Dammond. Aquí está la posada. Pero no voy a descansar ahí porque todavía no hemos ni siquiera salido de... Del pueblo. No sé a quién están buscando, pero no hay nadie por aquí. Os ruego que me dejen tranquilo. Ok, bueno, eso parece... Me imagino que es por la conejita que está atrás. En fin. Tú hazlo, yo. Bueno, vamos a pasar. Bueno, aquí no puedo hablar con ese tipo, con ese man. Bienvenida al teatro de la Ciespariae. Si buscas al jefe Mosatra, está abajo. Vamos a hablar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Veo que esta vez no os abandonáis de verdad. De verdad. Desconozco a dónde os dirigís, pero deberías visitar vuestro pueblo. De vez en cuando, vuestro padre se pondría muy contento si visita Christ su tumba. Adiós y buena suerte. Si miente, ¿qué encuentro? Si miente, ¿qué gasto? No sé. No sé. ¿Cuál de las dos? Voy a darle más fuerza. Bueno. Pues sí. Un vestido de seda. Un vestido de seda. Mientras que Maya solo tiene el vestido de bailarina. Sí. Así nos aumenta la defensa. Sí. Así nos aumenta la defensa. Las dos. Ahora tienen... Tienen... ¿Cómo decirlo? Ahí tienen... Tienen vestidos de seda. Lo cual les aumenta la defensa. Y... Listo. Ahora... Bueno. No sé. No me acuerdo si... Encontrar... Hemos encontrado algo en esas tinajas. Pero bueno. No está más partirlas antes de partirnos. De irnos de ahí. Y... Listo. Bueno. Vamos a ir por aquí abajo. Aquí está la... La iglesia. Para guardar la partida. Pero por el momento no será necesario. Perdón. Mamacel. La taberna no abrir... No abrirá hasta la noche. No abrirá... No abrirá... No abrirá... No abrirá... Hasta por la noche. En la taberna Trabajaba una chica llamada Plondel Pero ha desaparecido Era muy apreciada Entre los marineros Primero Ya saben Primero las armas Después las armaduras Perfecto Parece que no No tenemos suficiente dinero Para comprar armas Vamos a ver las armaduras Un segundo Podría vender En la tienda de armas Para luego comprar Armas Porque no lo había pensado En eso antes En fin Vamos a ver Para vender También el Bailarina Bueno Por lo menos Equiparle Un arma Maya Que es lo que más Necesita Si Por suerte Le podemos Equipar No Allí está De casa Y listo Perfecto Parece que no Ya no podemos Darnos el lujo De comprar No tenemos suficiente dinero Para comprar Otra ballesta De casa Pero bueno No me había dado cuenta Que se podía aumentar De cantidad Si lo llegara Si lo llegara A saber Bueno No para nada En fin Vamos a ver En la tienda De armaduras Si podemos Comprar Ya lo tienen No podemos No tenemos No podemos Dar Vamos a ver Vamos a equipárselo Maya Sin te pelo Y parece que no Ya no podemos Equipar nada más Así que bueno En fin Sin más que decir Nos vamos Del pueblo La cual no me acuerdo Muy bien Y la música Suena diferente Igual que Las batallas Mini ataque Igneo Wow Que poder Ah No he mirado Las Tienen Mini curación Vamos a ver Y listo Parece que Nina Tiene más Poderes De curación Y Maya Tiene un Ataque De magia Ofensivo Mina Lea el cartel Abud Damondé Está al norte Al norte Me va a costar Pronunciar Como dije antes Insectos Palo Mini ataque Igneo Y ganamos Y ahí está El pueblo De Mina Y Maya Bienvenidas A Abud Damondé Damondé No sé Qué significa El nombre Pero suena Realmente bien Qué tonto Soy Si soy Las hijas Del señor Mahabala No es cierto Bienvenidas De acuerdo Bueno Hemos Recibido Muy poco Daño Pero igual De todas formas Habría que descansar Voy a tomar Un descansito De todas formas Ah Unas caras Que no olvidaré Fácilmente Abud Un nuevo Y grandioso Nombre Por el que Se conoce A la ciudad Nunca Habría Haría Pagar A sus Habitantes Por una Cama Pasar Por la noche Es gratis Les gustaría ¿Les gustaría Quedarse Claro Wow Qué buen servicio Estupendo Bueno Has dormido bien Estupendo Bueno Tengan cuidado ¿Vale? De acuerdo Y listo Ya está Ya hemos salido ¿Cuánto hace Que falleció Su padre? Ese precioso Perrito Que encontraron Hace tanto tiempo Viene conmigo Vive conmigo Desde entonces Se ha hecho adulto Es muy inteligente Seguro que Las recuerda Eso veremos Wow Algo brilla En la tumba Pero por aquí No podemos pasar Oh Han pasado Por un auténtico Infierno ¿Verdad? Queridas Su padre Su pobre padre Asesinado Por su propio discípulo Imagino Que Sabían Que tenía Otro discípulo ¿Verdad? Eso es Es un tal Ollam O algo parecido O algo parecido Me han dicho Que el pobre Casi pierde la vida Me pregunto ¿Dónde estará? Una especial Un escudo de cuero Perfecto Vamos a ver Si se lo Podemos equipar Perfecto Más defensa Para mina Aquí no hay nada más Que ver No me lo puedo creer ¿Qué me has pensado Si no es la joven mina? ¿Cuánto tiempo sin verte Preciosa? Eh Ningún sitio Ningún sitio Como en casa ¿Verdad? Vamos a ver Voy a cambiar Formación Voy a colocar A Maya A ver No me lo puedo creer ¿Qué me has pensado? Si no es la joven maia ¿Cuánto tiempo sin verte Preciosa? En Bueno Dice lo mismo Prácticamente Aquí hay objetos Pero Bueno Nada Vamos a ver Que vende Que vende A lo mejor No No tiene No tengo suficiente Dinero para armas Lo cual es una verdadera Lástima Pero bueno Y ahí está Pita Vaya nombre Que le ponen Al perrito Vaya Ah Podemos movernos Vea pues Otra Una simiente De magia No estaría mal Ya que Maya Va a gastar Dos Pepes Para atacar Que mejor Que Una simiente De magia Para Maya Wow Veamos No tenemos Paso seguro Bueno Nos Nos Dañaremos En el proceso Pero No pasa nada En fin Parece que no hay nada Bueno Por lo menos Explore Y Bueno Ya hemos Explorado Por aquí Y Y Conseguimos Una simiente De vida Y Vamos a Usársela En mina Aquí Ya se Majalabal Maestro Del antiguo Arte De la Reliquia Rasantra 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 Ese maldito y retorcido Balzac Desde el principio Tenía pensado Robarle las ideas A vuestro padre Ahora Os va a cantar Os voy a contar Un pequeño secreto Es sobre Ollam Otro discípulo El otro discípulo De vuestro padre Sea donde se encuentra Se esconde en una cueva Al oeste de aquí Puede que Ollam Les ayude A encontrar A Balzac De acuerdo Buenas noticias Y parece que Una inglesa Así que Vamos a continuar Aún no tenemos Suficiente De dinero Para armas Así que Está bien Unos Punquito Rincos Y dos Punquito Rincos Y una Lima Mini Ataque Igneo Y Pude haberme Curado Pero bueno En fin Como que Ya los enemigos Se están poniendo Más Se están poniendo Más fuertes Ahora Atacar Y luego Curar Mini Curación Y Punquito Rincos Fuera Y Ganamos Ganamos Y ahora Sí A seguir Explorando Y vamos A la cueva Unos Demonios Ardientes Mini Ataque Igneo Igneo Atacar Uy Mira Todo ese Daño Que No Hemos Recibido Bueno Hemos Derrotado Uno Mini Ataque Igneo Y ganamos Más Ya aumenta El nivel Mina Aumenta El nivel Y listo Vamos A seguir Aunque Pudiera Haber Dado La Vuelta Para Así Curarme Pero Bueno Hablando De Curar Bueno Voy A Usar Más Bien La Planta Medicinal En Maya Aunque Mejor Me Voy A Ir A Devolver Me Para Así Curarme Y Listo Ahora Si Ya Estamos En Ahora Si Ya Estamos En La Cueva Y Con La Vida Y Hermanas Suficientes Para Explorar Salud C En Busca Del Orden Del Silencio Yo Ni Lo Intentaría He Viajado Desde Lo Es Faria Pero No Hay Forma De Avanzar Más En La Cueva Que He Mirado Por Todas Partes Quien Sabe Vaya Aquí Hay Pofre Pero No Sin Antes Unos Ruanes Ah Por Ahora Que Por Fue De Cámara He 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 Evito A Que Uno De Los Enemigos Ha Envenenado A Una De Las Dos Hermanas Y Como En El Pueblo Natal De Ellas No Habían Iglesias Fui Fui Al Pueblo Donde Se Inició La Aventura Donde Se Inició La Historia De Maya Y Mina Y Ahí Tenemos Una Zeta Macabras Hay Que Esos Son De Cuidado Porque Envenenan Como Lo Habrán Visto Envenenan Son Bien Venenosas Y Vamos A Ir A Atacar Mini Ataque Igneo Y Ganamos Y Vamos A Ir Bueno Una Pena Que No Tenga Plantas De Fiemblas Pero No Era Quien Quería Curar Perfecto Ahora Si Vamos A Explorar Esta Cueva Una Una Cueva Con Ascensores Quien No Había Esta Esa Es una Más Moda Pura Y Dura Y Listo Voy A ver Que Hay Por A Amco Si Miente De De Vida Para Mina Si Miente Que Encuentro Si Miente Que Gasto Más Puntos De Salud Para Mina Unos Dogus Tramposos Vaya Estaba Usando Fortalecimiento Mini Ataque Igneo Y Ganamos Y Mina Aumenta Nivel Veamos Aonde Nos Lleva Este Ascensor Voy Explorando A Las Manecillas Del Reloj A Lo Mejor Hasta Encuentre Algo Interesante Como Cofres Y Todo Eso Esto Es Más Bien Laberíntico Y Aquí Tenemos No Veo Silencio Wow No Me Lo Esperaba Y Ahí Está No Hombre Voy A Ir A Buscar Otros Ascensores Para Así Dar Con Él Miniculación Para Maya Sé Que Sería Una Tontería Hacerlo Pero Hay Que Intentarlo Por Lo Menos No Era Obvio Era Más Que Obvio Como Que Hay Magias Especificadas Como Por Ejemplo La De La De Bodia Se Especializa En Ataques De Hielo Usar Ataques De Fuego Con Magias De Fuego Con Esas Salmas Agnias No Es Más Que Un Desperdicio De Pm De Maná No Es Más Que Un Desperdicio De Magia Parece Que Esas Almas Agnias Si Que Son Evasivas Y Derrotamos Wow Menudo Crítico Y Con Eso Ganamos Y También Conseguimos Más Dinero Voy A Seguir Explorando Hasta Agar Con El Hombre Que De Esta Cueva Que Me Imagino Que Es El Otro Disípulo De El Padre De Las Dos No Me Acuerdo Sus Nombres Por Este Sensor Se Va Por El Orde Del Silencio Veamos Hacia Donde Nos Lleva Los Otros Caminos Aquí Tenemos Otro Cofre Y Contiene Dos Cientos Cuarenta Monedas De Oro Imagino Que Este Ascensor Nos Lleva Donde Está Aquí El Que Está Junto Al Cofre A Un Cofre Uno De Los De Círculos Y Ahí Tenemos Al Demonio Parece Que Mina y Maya Parece Que No Tiene Muy Buena Previsión Con Sus Ataques En Esos Momentos O Eso Los Enemigos Son Muy Evasivos Voy a Dejado En Donde Estaba En Donde Estaba La Iglesia Pero Mejor Decir Explorar Un Poquito Más Para Así Para Que No Se Me Haga Plano El Vídeo Veamos Que En Ese Cofre Una Palmatoria Genial Y Y Vamos Y Vamos a hablar con O Jan Oh Señorita Mina Y Señorita Maya Soy Yo O Jan Que Que Es Todo Esto De Lo Que Hablan Han Emprendido Un Viaje Para Vengar A Su Padre Hermanas Entonces Iré Con Ustedes Por Favor También Será Mi Venganza Señoritas Llevo Tiempo Recuperándome Aquí Pensando En Vengar A Mi Señor Mahabala Y Me Han Llegado Rumores Que Balzac Vende Almas Al Diablo Y Que Se Está Convirtiendo En Un Ser Malvado Señorita Por Ese Motivo Busco El Lord Del Silencio Es La Unica Forma De Acabar Con Sus Poderes Mágicos Ah Eso Es Con Que Ya Lo Tienen Bien Me Uniré A Ustedes Vamos Y Tenemos Otro Acompaniente Pasivo Oh Jam Veamos Voy a Mirar Ups Me Quioque De Botón Parece Que No Tiene Nada De Magia Bien Vamos A Salir De La Cueva El Peor Momento Para Que Aprenda Antitoxinas Es Cuando Se Acaba Cuando No Le Queda Magia Suficiente Pero Bueno Ya Podremos Regresar E A Una Iglesia Incluso De Pronto Hasta Volver A A Al Lugar Donde Iniciamos Y Dejado Por Ahí Veamos Que Dice Ese Tipo Al Respecto Ah Salud Bueno Ya Bueno Ya Tenemos El Una Ley Quimera Con Destino A La Saus Far Y Vamos A dejarlo Por Ahí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribirse Si Todavía No Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Esto Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego